Hola, soy Natalia Gallo y esto es Qué Gallo de Agenda, un espacio donde conoceremos las historias, las polémicas y lo más curioso de la actual campaña a la presidencia de la República. Qué Gallo. Y comenzamos con la candidata presidencial Ingrid Betancur, pues sorprendió a más de uno con su figura. Juzguen ustedes, es que no todo puede ser política, por eso la candidata aprovechó su visita a Valledupar el fin de semana pasado para refrescarse en aguas del río La Vega. Ojo, candidata, fíjese bien dónde cae. Y el candidato Federico Gutiérrez recibió un fuerte apretón, pero no, no, no es apoyo político. Esta vez hizo una pausa en su agitada agenda por un motivo muy especial para él, asistir a una reunión de padres de familia en el colegio de sus hijos. Este fue el emotivo abrazo de uno de ellos. Y hablemos ahora del candidato Sergio Fajardo. Como buen deportista que es, le madrugó hoy a la agenda de trabajo y le empezó con una ciclada con sus seguidores por las calles de Cúcuta, ciudad donde estará todo el día. Por cierto, hablando de agenda, estará este fin de semana en Medellín, cerrando campaña en su ciudad natal. Y con gaseosita recibieron al ingeniero Rodolfo Hernández. Esto ocurrió a su llegada a Villavicencio hoy debido al calor y a la cantidad de gente que se agolpó a su lado. Miremos. El recibimiento terminó con una caravana por algunas de las calles de la capital del... Y el encuentro se fue con lloradita y todo. ¿Quién quiere agarrar? ¿No quiere? Hay mucho ladronismo, vea, señor. No me ha ayudado con casa. Mi mamá falleció. Hay mucho ladronismo. Mi mamá falleció el año que pasaba y no quería nada hacer. Y luego miraba así que... Sin duda, el candidato despierta muchas emociones. Y ahora hablemos de adhesiones. Esta vez fue a la campaña de Gustavo Petro. Se trata de la concejala animalista de Bogotá, Andrea Padilla, quien le hizo firmar un compromiso en defensa de los animales. Que los animales se encuentren en estado en este gobierno. Vamos a firmar este pacto con la naturaleza y con los animales de Colombia. Y este es el documento que firmaron Petro y la concejala. Y como vemos en el punto 2, se lee, abro comillas. Hacer los ajustes institucionales para ampliar la capacidad de atención y reacción del Estado en materia de protección animal. Léase y cúmplase por el bien de nuestros animales. Eso, candidato. Sabemos que a usted le gustan las constancias notariadas. Muy bien, y así se movieron esta semana las campañas y los candidatos. Mejor dicho, qué gallo de agenda. Soy Natalia Gallo y nos vemos el próximo lunes a las 7 en punto de la noche. ¡Gracias!